hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal de ciclismo en el 2021 aquí estamos de nuevos reunidos con todos ustedes para entregarles la información hoy de la segunda etapa de la vuelta al país vasco en bicicleta una jornada donde ya asoma la montaña y donde tendremos una jornada vibrante señoras y señores porque va a comenzar precisamente la montaña y tendremos algunas pequeñas diferencias que van a ampliar un poco lo que ya se realizó en la jornada al cronómetro que todo pues ustedes observaron ya ya tuvimos allí el resumen bueno que está allí por supuesto en nuestro canal así que sean bienvenidos a este informe quiero por supuesto en esta emisión que estamos haciendo en vivo un nuevo formato en costa deportes que nos permite mostrar mejores mejores aspectos estamos allí viendo lo que va a ser la etapa de este día martes el primer contacto con la montaña señoras y señores ahí vemos el perfil de la etapa en el día de hoy entre zaya y sextao 154.8 kilómetros una etapa dentro de la organización de la vuelta al país vasco catalogada como de tres estrellas como de tres estrellas ahí la estamos observando precisamente en nuestro panel que hasta ahora pues compartimos con todos ustedes tendremos varios puertos de montaña tendremos un puerto de montaña de tercera categoría luego tendremos otro puerto de tercera categoría hay un alto que se llama la australia asturiana de segunda categoría que está que está a pocos kilómetros de la meta y que va a definir pues prácticamente lo que va a ser el ganador de la etapa puede llegar incluso un grupo bastante bastante corto al final en la mesa en la meta encestado donde tendremos una llegada de un poco menos de un kilómetro pero con rampas de doble dígito sí señor así es será sin duda alguna una oportunidad para los poncheos aunque realmente aquí en esta carrera esos corredores tipo mateo trentín y peto salgan que de pronto va bien en ese tipo de llegadas son y colbre y no están y muy seguramente si dejan de nuevo si dejan de nuevo en llegar a rogley como debe estar en el pelotón seguramente puede ganar y ser el gran favorito de la carrera de todas formas no hay que descartar a los colombianos ni descartar a el richard calapaz y a los ecuatorianos porque cuando hay montaña allí están nuestros corredores latino y guita serguita digamos que es el que podría tener un poco de mayor posibilidad en esta jornada por la llegada y también incluir allí a richard calapaz que también lo hace de manera explosiva esperemos a ver qué sucede pero hay que cuidar a primo rogley que puede aumentar y atá de pogachar que pueden aumentar la diferencia antes de que venga la gran montaña porque ya el día miércoles tendremos la primera llegada en alto con más de tres kilómetros bueno muy bien vamos a continuar con esta perfil de la etapa número 2 de la vuelta al país vasco aquí tenemos la llegada aquí la estamos observando mis amigos de costa deportes a un costado de la cámara estamos desde la pantalla estamos observando la llegada en estos precisos momentos y tendremos tres puertos de montaña el primero el alto de san cosme será de tercera categoría tiene el 4.1 kilómetros de red de distancia y tiene o está al 4% una parte digamos que no pasa del 7 por ciento al principio y ya al final bastante pedaleable apenas en los primeros kilómetros este puerto ya en la parte intermedia de la etapa tendremos el alto de besi este será de tercera categoría 33.8 kilómetros al casi 6 por ciento hay una rampa de doble dígito allí en el primero en el primer kilómetro 500 metros 5.9 por ciento y el alto de la asturiana que para nosotros puede ser importante sobre todo la primera parte que tiene rampa de doble dígito los primeros cuatro kilómetros 8.2 8.8 10.9 y 6.2 de dificultad en los primeros cuatro kilómetros bastante no bastante en esa parte allí complicado y eso y ese puerto ese puerto de montaña está muy cerca de la línea de meta está muy cerca de la línea de meta y luego pues descenderemos señoras y señores descenderemos y afrontaremos el final de la etapa cómo va a ser el final de la etapa les voy a mostrar inmediatamente les voy a mostrar cómo va a ser el final de la etapa aquí estamos observando la altimetría de la misma que ya ustedes pues vieron ven ese pedacito allí que sube que pica hacia arriba bueno ya les voy a montar ese sector para que ustedes se ubiquen más o menos como es la cosa mi estimados amigos de costa deportes estamos en vivo hasta ahora que estamos limpiando bueno aquí está la imagen precisamente aquí está la imagen que le quería mostrar la llegada de este día martes difícil complicada señoras y señores una etapa que pues aquí a la izquierda estamos viendo el puerto de la asturiana que ya lo hemos visto y a la derecha la llegada que pica hacia arriba complicado no bastante difícil bueno allí hay que cuidar a primo rogley allí hay que cuidar a rogley porque rogley es especialista recuerden que hay bonificación va a ser una lucha brava por la bonificación de los 10 segundos que hay en línea de meta son 600 metros 600 metros prácticamente de ascenso algunos marcan 700 pero son 600 metros y esta es la imagen de la derecha es el perfil de los últimos tres kilómetros duro la llegada durísima la llegada para el día de para este martes para este martes en la vuelta al país vasco la que llaman la itzulia 2021 durísima llegada veremos a ver que que nuestros corredores latinoamericanos pues sepan defenderse allí no perder segundo porque cada segundo cuenta señoras y señores en el desarrollo de la clasificación general final cada segundo es importante bueno ahí entonces le entregaba el tema de la de la etapa de mañana en la vuelta al país vasco desde este martes mejor en la vuelta el país vasco quiero recordarles también cómo está la clasificación general como como van a estar los los pedalistas colombianos y los ecuatorianos para el arranque de esta jornada que también es interesante repasar cómo quedó la clasificación y cómo están los demás pues los demás favoritos también cómo está adan jace en qué posición está el serguita en fin eso es importante y aquí lo vamos en este momento a repasar primo rocli es el líder con 17 minutos 17 segundos los 10 primeros brandon manulti dos segundos jonas viguen bien bien llegar el danés a 18 todavía pos el noruego del jumbo 24 y está de poca ya la 28 poca ya seguramente intentará descontar por eso esta llegada va a ser bastante disputada con bonificación adan jace a 28 segundos le fue bien adan tuvo una buena cronómetro igualado con poca ya entre los 10 primeros un solo español al saramburu de la estana que también le viene bien la etapa está a 30 segundos es un hombre que es printa bien y en este tipo de llegadas fuertes digamos que si rocli está ahí es sería uno de los principales rivales para primo rocli él y poca ya bueno vamos a seguir buscando clasificaciones vemos al mejor latinoamericano richard carapaz puesto 21 aquí lo tenemos puesto 21 para richard carapaz a 45 segundos que gran etapa uno hizo richard no mano a mano allí con los mejores incluso le ganó a emmanuel bochman el alemán del bora le ganó por dos segundos a corredores como michael landa le ganó cuatro segundos sergio higuita es el primer colombiano el segundo latino puesto 28 a 53 segundos es decir que está perdiendo 8 segundos con carapaz pero muy buena crono también de guita le ganó a marca de la parte a lucemco a loren de plus el hombre de líneos claro que hay algunos corredores que no hicieron la crono a fondo no pero mire le ganó a su compañero de equipo hugh carty que es otra alternativa de la educación nipo a 106 y guita le ganó por 13 segundos y un hombre como hugh que es más alto tiene mejor carrocería entre comillas que guita pues aquí perdió en la crono a tao jojenhard de líneos que 108 bueno vamos a ir buscando ciclistas ecuatorianos y colombianos lo de chávez oír pues lamentable no la que la clasificación de la etapa jonathan caicedo ha puesto 81 a 133 esteban chávez puesto 89 a 138 que ha visto esperemos que que esté recuperado ya de ese esfuerzo y este martes pues nos dé una satisfacción el hombre de bogotá el hombre de la fundación esteban chávez aquí estoy buscando más ciclistas diego camargo puesto 135 a 208 y en el rubio puesto 149 a 220 juan felipe osorio puesto 153 a 222 y el último el ecuatoriano jefferson cepeda a 337 el último el último de la carrera es un pedalista de ecuador de latinoamérica pero por lo menos allí pues está allí marcando no que es lo importante queríamos presentar esa clasificación de la de la clasificación general cómo está el tema de la montaña solamente hubo tres puntos en disputa lo ganó poca car poca char el perdón el día el día lunes aquí lo tenemos este lunes con tres puntos esto significa que poca char marcó el mejor tiempo marcó el mejor tiempo en esos primeros dos kilómetros de la primera etapa 2.2 kilómetros segundo adam jace y tercero brandon magnolty en la montaña veremos a poca a poca char con el mayor rojo con pepas blancas es el mayor de la montaña cómo está la clasificación de los jóvenes tiene a brandon magnolty primero segundo jonas bigengar a 16 y tercero tobía fos a 22 poca char es cuarto a 26 está bien luchada esta clasífica como dicen los italianos bien luchada el mejor latino sergio guita ha puesto 11 a 51 segundos hay que recordar que esta clasificación se hace a menores de 25 años ya el que tiene 25 no entra y el que tiene 26 mucho menos bueno por equipos el jumbo ya se montó en el liderato a 25 el ua eting emiréis y a 54 el bora el inio séptimo a 137 el eduquesio nipo de de yita de camargo de caicedo a 2 10 puesto 9 el movistar de iner rubio a 321 allí para mostrar los primeros clasificados de la clasificación por equipos de esta vuelta al país vasco bueno muy bien entonces era la información que haré que le podríamos entregar a esta hora de la noche señoras y señores recordemos que estamos a esta hora en vivo con todos ustedes estamos en vivo esto no hay grabado esto es en vivo y en directo para buscar las maneras pues de entregar un nuevo formato a todos ustedes a esta hora de la noche un abrazo a césar famania o famania no sé desde panamá el me corregirá su apellido pero siempre es un hombre que siempre está atento a nuestro canal siempre que pues presentamos un resumen que presentamos el adelanto de las etapas porque hay mucha gente porque lo hacemos porque hay mucha gente que en la noche o mañana temprano está buscando información y aquí encuentran cómo puede ser la etapa las posibilidades favoritos y eso le gusta mucho no y mientras se desarrolla la jornada hay gente que no tiene posibilidades de de pronto una transmisión por televisión y esto ayuda bastante por eso hacemos este tipo de especiales mi estimados amigos de costa deportes tu canal un abrazo a todos los que nos están escuchando los que nos están oyendo le pedimos un like al vídeo si no te has suscrito ya sabes activa el botón de suscripción y también el botón para que se te lleguen las notificaciones la popular campanita y allí te llega la notificación de nuevos vídeos como el de hoy bueno una etapa como la que estamos viendo dura complicada con un puerto de segunda categoría muy pocos kilómetros de línea de meta viene un descenso raudo y después en un terreno llano digamos de unos dos kilómetros para afrontar el final en un repecho de 700 metros con doble dígito donde bueno veremos una mini batalla y por lo corto de recorrido pero un espectáculo sin duda alguna maravilloso en esta segunda etapa de la vuelta al país vasco buena suerte para colombia para hacer guita para carapaz para esteban chávez y que ojalá pues tengamos una satisfacción y posteriormente al final de esta jornada gracias por la sintonía nos vemos hay gente que no tiene posibilidades de de pronto una transmisión por televisión y esto ayuda bastante por eso hacemos este tipo de especiales mi estimados amigos de costa deportes tu canal un abrazo a todos los que nos están escuchando los que nos están oyendo le pedimos un like al vídeo si no te has suscrito ya sabes activa el botón de suscripción y también el botón para que se te lleguen las notificaciones la popular campanita y allí te llega la notificación de nuevos vídeos como el de hoy bueno una etapa como la que estamos viendo dura complicada con un puerto de segunda categoría muy pocos kilómetros de línea de meta viene un descenso raudo y después en un terreno llano digamos de unos dos kilómetros para afrontar el final en un repecho de 700 metros con doble dígito donde bueno veremos una mini batalla y por lo corto de recorrido pero un espectáculo sin duda alguna maravilloso en esta segunda etapa de la vuelta al país vasco buena suerte para colombia para hacer lliguita para carapaz para esteban chávez y que ojalá pues tengamos una satisfacción posterior